¿Cuánto? ¿Cuánto? A marzo, a marzo derecho. Sí, estoy contento, 107 años de huracán, ¿eh? Hoy lo estamos festejando, aunque es Halloween, ni Halloween. Estoy con Vero Ávila, ¿cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar acá en tu programa. Pero muchas gracias, hoy estoy acompañado por esta belleza que es Lourdes Sánchez. Una divina. Divina. ¿Es verdad que tu tema se llama Atorranta? La Atorranta, sí, La Atorranta. ¿Te referís a alguien en especial? No sé, las chicas que lo escuchan se van a sentir identificadas. Acá tengo el disco, ¿verdad? De Vero, va Vero Ávila. Ya salió la venta en todas las disquerías del país, de la mano de Lidermusic, igual Pro Music. Muy bien, y La Atorranta es como el hit. La Atorranta, claro, sí, para todas las que les gusta robar el novio. ¡No! Hablando de robar el novio. A ver, tocaste el rumio. ¿Viste esas que le mandan WhatsApp? Que le ponen me gusta en la foto. Esto te lo dedico a vos. Para esas que siempre quieren el hombre ajeno. Hay 800 si quieren el tuyo, ¿viste? El tuyo. A mi mujer no le pasa. ¿Qué? No, no. Nadie me quiere. No, no. Mi mujer está tranquila. Duerme sin frazada. Me dice, no, andate, mi amor, me voy al semillero. El chino anda. Ay, un beso a tu mujer más buena. Está durmiendo, mi amor. Está durmiendo. Están durmiendo. Nada, me estoy diciendo. Bueno, pará. Señoras y señores, 4.30. 4.30 de la mañana cantamos entonces La Torranta. ¿Te animás a bailarlo? Obvio. Bueno, baila Lourdes Sánchez. Pará que dejo el disco y yo también voy a bailar. Me voy a meter en el papel. La Torranta. ¿Vos te metés en el papel? Dedicáselo a toda César. Pero se lo voy a dedicar. ¿Vos te metés en el papel? ¿A una en especial o...? Vos te metés, ¿eh? Hay un par, hay una lista. Una lista larga. Muy bien. A ver. A Torranta. A Torranta. La Torranta. A Torranta. ¡Esa! Tenemos palmas en el estudio, a ver. Y las palmas arriba. Ahí arriba. A toda la gente que me sigue, que me está esperando ahí. Arriba, arriba. Un par, cinco, a ver. Te perfumás, te maquillás, mal arregladas, salís a gatear. Y te empolgar, te producís, encantosás a cualquier infeliz. ¿Qué va a querer, con vos estar, para tenerte aquí a darte? Sos tan fácil, sos muy fácil. Y lista estás, ya para ir, a regalar tu cuerpo por ahí. Sin desgraciar, sin pretender, sin cualquier tipo a dos te viene de él. Y qué va a hacer, es regalar, que a qué mujer se lo vas a robar. Como siempre, como siempre. Mírenla, mírenla, la Torranta ya se va. Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar. Está regalada, está regalada. Está regalada, no le importa nada. Te lo va a robar, te lo va a robar. Te perfumás, te maquillás, mal arregladas, salís a gatear. Y tan vulgar, te producís, encantosás a cualquier infeliz. ¿Qué va a querer, con vos estar, para tenerte aquí a darte? Sos tan fácil, sos muy fácil. Y lista estás, ya para ir, a regalar tu cuerpo por ahí. Sin desgraciar, sin pretender, sin cualquier tipo a dos te viene de él. ¿Y qué va a hacer, es regalar, que a qué mujer se lo vas a robar? Como siempre, como siempre. Mírenla, mírenla, la Torranta ya se va. Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar. Está regalada, no le importa nada. Hay que tener cuidado, te lo va a robar. Mírenla, mírenla, la Torranta ya se va. Mírenla, mírenla, otro macho va a buscar. Está regalada, no le importa nada. Hay que tener cuidado, te lo va a robar. Te lo va a robar. ¡Bravo! ¡Temazo! Gracias, ¿le gustó? ¿Me encantó? En vez de a Torranta le pondría malvada. La Torranta. La Torranta. Es la palabra, es la Torranta. La Torranta. Muchas gracias, querida. Muchísimas gracias. Un placer tenerte, Vero. Puedo dejar mi Facebook. Sí, lo que vos quieras. Verónica Ávila, ok, es mi Facebook, mi Twitter, Verónica Ávila, ok. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Ávila, ahora nos vamos a Sunset Happy Hour los jueves, en este After Office que se hace todos los jueves en el Sunset de Pilar. Estuvo Miguel.